Hola, hola, soy Pau y en este video les traigo un caso muy, muy interesante. Me hizo la sugerencia de hacer este caso a una chica en TikTok. Voy a poner aquí su nombre de usuario si es que lo encuentro. Gracias por la sugerencia y en serio que este caso está bastante impactante, un poco fuerte, así que les advierto de una vez. Si eres un poco sensible con algunos detalles, mejor no veas este video. De todas formas, no voy a ser muy explícita. Y por ser el mes patrio, quería hacer un caso mexicano, así que si conocen algún otro caso mexicano, díganmelo en la parte de los comentarios y así lo puedo hacer. E incluso si no es de México, también me gustaría que me dejaran, por ejemplo, no sé, escribir Argentina, dos puntos y el nombre de un caso, o de otros países, y así podemos hacer más casos latinos que me los piden mucho y yo encantada de hacerlos. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar agradecer a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios, como contenido adicionales periódicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes, y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal, lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirme y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. El 19 de julio de 1971, en la colonia Justo Sierra, ubicada en la Ciudad de México, un hombre fue a tirar basura a un lote baldío, donde era común que distintas personas depositaran su basura. Sin embargo, este día fue diferente. El hombre notó un olor desagradable, tan fuerte que le costaba respirar. Pensó que tal vez era un animal muerto, ya que cerca de ahí había una granja y a veces depositaban en este lote vacío los desechos. El hombre pudo ver un costal grande, el cual emanaba este olor tan fuerte. Decidió acercarse y con una escoba intentó abrir el costal para ver el contenido. En eso, dos amas de casa que estaban cerca del lugar se acercaron para ver qué era lo que estaba sucediendo, ya que hasta donde ellos estaban se alcanzaba a percibir este olor tan desagradable. El hombre se dio cuenta que el costal estaba cocido y que no podría ser posible abrirlo con la escoba. Tampoco se quería acercar mucho a este costal porque en serio emanaba un olor muy feo. Así que decidió alejarse del terreno y llamó a la policía porque tenía un mal presentimiento. Cuando llegó la policía, comenzaron a inspeccionar el área y cubriéndose la nariz lograron abrir este costal. En cuanto lo abrieron, salieron volando moscas verdes. Y lo primero que vieron fue un pie humano con un calcetín azul. Al abrir más el costal, encontraron las piernas, las cuales habían sido cortadas del tronco. También encontraron el tronco y los brazos, pero no encontraron la cabeza del cuerpo. Resguardaron el terreno y buscaron entre la basura para ver si podían encontrar la cabeza de la víctima. Sin embargo, no la pudieron encontrar. Para tratar de identificar el cuerpo de la persona, tomaron sus huellas dactilares y trataron de hacer una descripción física. El cuerpo era de un hombre alto, moreno claro y corpulento. También buscaron a ver si tenía alguna seña particular que los pudiera ayudar para identificarlo. Se llevaron los restos en una ambulancia al médico forense. Y gracias a las huellas dactilares, se pudo identificarlo. El hombre tenía 53 años, trabajaba de peluquero. Sin embargo, no sabían su nombre real, ya que siempre se lo cambiaba. Pero solía usar distintas combinaciones de los mismos nombres y apellidos. Como Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, etc. Fue fácil identificarlo porque sus huellas estaban registradas en la policía. Porque tenía antecedentes penales. Alguna de la información acerca de este hombre es que estudió hasta tercer año de primaria y le gustaba el boxeo y la lucha libre. En el dictamen pericial se declaró que las armas homicidas fueron una cegueta, un hacha y un cuchillo. Según el informe, le cortaron las piernas cuando aún seguía vivo. Y se cree que fueron dos personas las que participaron en este crimen. Después de identificar a la víctima, la policía contactó a su esposa, llamada María Trinidad Ruiz Mares. María vendía tamales en un puesto en la calle, frente a una panadería en la colonia de Los Portales. Cuando la policía llegó a su domicilio, se encontraron con María. Ella estaba planchando la ropa cuando escuchó que tocaban en su casa. Al abrir, se encontró con la policía quienes la comenzaron a interrogar. Le preguntaron que si era la esposa de Pablo, el peluquero. Ella dijo que sí. Después le preguntaron si sabía en dónde se encontraba él, a lo que ella respondió, no sé, se fue a trabajar desde hace unos días y no ha regresado. Le preguntaron que si sabía en dónde podrían encontrarlo y María dijo que no. Agregó que frecuentemente él desaparecía de la casa por unos días. Fue ahí cuando las autoridades le informan que su esposo está muerto. María no tuvo ninguna reacción. Un policía dijo que parecía indiferente y era la primera vez que veía a un familiar de alguna víctima reaccionar de esta manera. Le pidieron que fuera con ellos a la estación de policías para hacerle algunas preguntas y poder encontrar al responsable de la muerte de Pablo. Le preguntaron si él tenía enemigos o si tenía alguna idea de lo que pudo haber pasado. Ella dijo que en las últimas semanas lo había notado bastante raro, nervioso, preocupado y sospechoso. También mencionó que lo habían detenido tres veces por posesión de marihuana ya que la estaba vendiendo. Después de que lo detuvieran en estas ocasiones, él trató de salirse del negocio, pero las personas con las que trabajaba lo amenazaron, diciéndole que no se podía salir. Pero la policía no podía identificar a estas personas con las que supuestamente trabajaba porque María no sabía ni sus nombres ni quiénes eran. Solo sabía que los veía cuando iba a la lucha libre. Le preguntaron a María Trinidad si ella tenía problemas maritales con Pablo. Ella se quedó en silencio por unos minutos hasta que con voz entrecortada dijo que sí. María y Pablo se conocieron en la peluquería donde Pablo trabajaba. María ya había estado casada, pero se divorció porque su primer esposo la engañaba en su propia casa. Tenía tres hijos de su antiguo matrimonio a quienes los llevó a esta peluquería. Pablo contrató a María para que le lavara la ropa, ya que María necesitaba tener más ingresos por su reciente divorcio. Por lo que se veían cada semana cuando iba a recoger la ropa. En estas visitas que tenían semanalmente, comenzaron a hablar más, a conocerse y se hicieron amigos. Al poco tiempo comenzaron a tener una relación amorosa y después se fueron a vivir juntos. Sin embargo, frecuentemente tenían peleas. Una de las principales razones de sus peleas era porque Pablo no quería a los hijos de María Trinidad y a veces los maltrataba. Señaló que unos días antes de que encontraran su cuerpo, el 17 de julio ellos estaban discutiendo. Pablo le dijo que la dejaría por otra mujer. María Trinidad estaba muy molesta porque además de que Pablo casi no trabajaba, no le daba dinero para la casa. E incluso le quitaba su dinero de la venta de los tamales. Mientras que Pablo se gastaba el dinero en el box y las luchas. También comentó que le daba mucho coraje que le pegara a sus hijos. Después de decir esto, el policía le preguntó, ¿Por eso lo mató? A lo que ella contestó, Después procedió a narrar los hechos. Dijo que ese día Pablo golpeó violentamente a los niños y los mandó a dormir sin cenar. María Trinidad le reclamó a Pablo por haber hecho esto. Pero Pablo solamente dijo, Alrededor de las 11.30 de esa noche, Pablo se quedó dormido mientras veía la televisión. María se quedó observándolo con furia. Estaba muy enojada recordando la discusión que acababan de tener. Así que agarró un bate y le pegó en la cabeza. Ella dijo esto. Escuché que se quejaba, pero ya no se pudo mover. Después le dio un golpe en la cabeza, se esperó unos momentos y lo volvió a golpear. Para asegurarse de que estuviera muerto. Pero en realidad estaba en estado de coma. María actuó con enojo, por eso cometió el crimen. Pero después le empezó a dar miedo. No pensó antes de actuar y no sabía qué haría con el cuerpo. Recordó que tenía este costal grande y trató de meterlo ahí. Pero no cabía. Entonces tomó el hacha que tenía para la leña y comenzó a cortarle las piernas. Pablo seguía quejándose levemente. Nadie se enteró del hecho porque los hijos ya estaban dormidos y los vecinos no sospecharon nada. Ya que era común que María Trinidad hiciera ruido por la noche cuando preparaba los tamales. Nuevamente, María trató de poner el cuerpo en el costal. Pero seguía sin caber. Así que le cortó la cabeza y la puso a hervir en una de las ollas donde preparaba sus tamales. Después de esto, comenzó a limpiar toda la sangre de Pablo y cualquier otro resto que hubiera quedado. Se cambió de ropa y escondió su ropa sucia bajo el colchón. También limpió minuciosamente el hacha y el cuchillo que había utilizado. Escondió el cuerpo debajo de su cama para después deshacerse de él. Además, cortó carne de sus piernas para después usar esa carne como relleno de los tamales que vendía. Mucha gente comió carne humana sin darse cuenta. A las 5 de la mañana, María puso el cuerpo en el carrito que utilizaba para la venta de los tamales. Y se fue caminando hasta la colonia Justo Sierra, donde depositó el costal sin que nadie la viera. Los oficiales no creían que ella hubiera hecho todo esto sola. A pesar de que ella lo confesó y dijo varias veces que había actuado sola, las autoridades seguían sin creerle. Por lo que arrestaron a su hijo mayor y a su yerno, quienes dijeron no haber estado enterados de los hechos. Le dijeron a María Trinidad que le darían 40 años de prisión, pero si confesaba quienes habían sido sus cómplices, le bajarían la sentencia a 20 años. Pero Trinidad mantuvo que había actuado sola. Los oficiales no estaban satisfechos y decidieron seguir interrogando al hijo mayor. Incluso lo torturaron para tratar de sacarle una confesión, lo cual no dio resultados. La relación de María Trinidad con Pablo duró 3 años, en los que ella menciona fue un infierno. También dijo que Pablo tenía otra mujer, con la cual se gastaba todo el dinero que ganaba por la venta de tamales. La cabeza de Pablo fue encontrada en la casa de María Trinidad. Después, también se reveló que había signos de asfixia. Detuvieron a María Trinidad después del interrogatorio. Estuvo en la cárcel por dos años esperando su sentencia, mientras se desarrollaba el juicio. La sentencia final fue de 40 años en prisión por homicidio y profanación de cadáver. Ella mencionó que no tenía la intención de profanar su cuerpo, pero estaba tan asustada y no sabía qué hacer que trató de deshacerse de él de cualquier manera. Se le hicieron exámenes psicológicos para ver si María Trinidad tenía alguna enfermedad o trastorno, pero los resultados fueron negativos. María estaba completamente bien de sus facultades mentales. Lo que la hizo cometer el crimen fue el coraje que sentía en el momento, además de un instinto maternal de tratar de proteger a sus hijos. Después de cumplir parte de su condena, hizo un trámite para pedir su libertad antes de los 40 años. Por buen comportamiento, la dejaron en libertad. Y lo primero que hizo al salir de la prisión fue ir a la Basílica de Guadalupe. Se mudó al estado de México con alguno de sus parientes y murió en 1995. Y esta fue toda la información acerca del caso. Creo que es un caso bastante complicado porque de cierta manera tengo un poco de empatía con ella porque su esposo la maltrataba, abusaba de ella económicamente y maltrataba a sus hijos, con los cuales era muy violento. Entonces, por una parte la comprendo, pero al mismo tiempo se me hace bastante mal las acciones que tomó. No solamente matara a su esposo, sino también cortarlo y alimentara a personas con su carne. Vendió tamales con la carne de su esposo y las personas que se lo comieron no tenían ni idea de que estaban ingiriendo carne humana. Imagínate haber sido uno de sus clientes. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Díganme qué opinaron de la sentencia, qué opinaron en general del caso, si les pareció bien que saliera antes de tiempo. También, si tienen sugerencias de otros casos, por favor, díganme y con gusto los hago. Si te gustó el video, por favor, dale like. Si no estás suscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te dé notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi tour mediocre en el cual no publico nada interesante. Pero si me quieres ir a seguir, eres bienvenido a hacerlo. Al igual que mi Instagram, donde definitivamente me tendrías que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. También les voy a dejar el Instagram de la merch porque ya casi tenemos nueva colección y estoy muy, muy emocionada. Me encantan los diseños. Les recuerdo que tengo dos canales secundarios, uno de blogs donde les comparto un poco más acerca de mi vida. Y el otro es de libros donde hablamos de literatura. Así que si te interesa alguno de estos dos temas, aparecería mucho si vas y te suscribes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.